Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez. Soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón, municipio de Taulavé. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, del cual es los recursos naturales. Ustedes ya han escuchado de este tema. Les recuerdo, debemos de quedarnos en casa. En esta ocasión necesito que pongan mucha atención y toda la disponibilidad para aprender nuevas cosas. Este tema es muy bonito. Recordar que esta pandemia está haciendo mucho daño a nuestro país. Y si salimos, debemos de usar nuestra mascarilla y protegernos con nuestro gel antibacterial. Pero lo mejor es quedarnos en casa. Vamos a iniciar. Vamos a recordar, si ustedes saben qué recursos naturales conocen. Vamos a ver si se acuerdan. Muy bien. Existen muchos recursos naturales. Tenemos los suelos que nos utilizamos para cultivar, los lagos, los ríos, las playas, los bosques. Tenemos también minerales que nosotros aprovechamos como recurso natural. Las cuevas, los manglares, tenemos flora y tenemos fauna. Los recursos naturales son muy importantes en nuestra vida. Por eso debemos de cuidarlos y protegerlos siempre y hacer el uso correcto de cada uno de ellos. Vamos a hablar acerca de las fuentes de energía. Las fuentes de energía primaria se distinguen por ser recursos naturales como el viento, las radiaciones del sol, el agua en movimiento, el carbón, el uranio, el gas natural, el petróleo, la leña, el bagazo y otros residuos vegetales. En esta ocasión les traigo una imagen muy bonita que se hizo de las fuentes de energía. Ahí son fuentes que se utilizan para poder nosotros usar la energía en nuestros hogares. También vamos a hablar del agua. Recordemos que el agua al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la tierra representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación y circulación. Recordemos niños y niñas debemos de cuidar mucho el agua ya que el agua es de vital importancia para todos nosotros los seres vivos y por eso debemos de cuidar los bosques porque sin bosque no vamos a tener agua. Vamos a hablar acerca de qué es la reducción de la contaminación. La reducción de la contaminación es el esfuerzo conjunto de todas las instituciones públicas, privadas, autoridades locales, nacionales y mundiales, dando como resultado la reducción de la contaminación y la mejora de la salud ambiental. Es una práctica que debe de extenderse a otras ciudades donde haya problemas similares. En esta ocasión debemos nosotros de hacer este cambio importante en nuestra casa, en nuestra comunidad donde nosotros vivimos, de reducir todo tipo de contaminación. Yo les traigo esta imagen muy bonita, miren, aquí dice que vamos a reducir, si nosotros tenemos bicicleta y tenemos carro en nuestra casa, podemos utilizar la bicicleta para no contaminar mucho con los gases tóxicos que emanan de estos automóviles. También el agua debemos de reducir, hacer el uso apropiado de ella, no desperdiciarla, porque a veces en tiempo de verano no tenemos suficiente agua. La energía es otra, miren, si en nuestra casa usamos de esos focos amarillos, podemos hacer el sacrificio o decirle a nuestros papás que puedan comprar focos que ahorran energía. Entonces esos focos nos van a ayudar a nosotros a reducir la contaminación de nuestro planeta, que en estos tiempos lo necesitamos hacer uso correcto de todo lo que nos da la naturaleza. Para reducir la contaminación, ya que el calentamiento global está haciendo destrozos en nuestro planeta y por eso sentimos esos grandes calores. Por eso tenemos que aprender a hacer el uso correcto de todos los recursos que nos da la naturaleza. En conclusión con este tema, niños y niñas, los recursos naturales son todo aquello que nos da el planeta de forma natural. Se pueden clasificar en renovables, no renovables e inagotables. Recordamos que los recursos renovables son todos aquellos que después de un largo tiempo se pueden volver a reproducir. Un claro ejemplo serían los árboles, ya que ellos se pueden acabar, pero si nosotros hacemos conciencia y plantamos más, estos se volverán a nacer. Así que en este tiempo de lluvia en nuestras comunidades podemos reforestar nuestras montañas. Si no hay árboles, podemos sembrar árboles nuevos para que tengamos más árboles y tengamos un mejor oxígeno y tengamos más agua. En el caso de los recursos no renovables, son todos aquellos que jamás se van a volver a formar, los cuales por ser no renovables debemos cuidarlos mucho. También podemos decir que los recursos naturales son indispensables para el ser humano, ya que de ellos depende y de que Honduras, que es un país rico en flora y fauna y así como recursos, debido a su localización, aunque no cuente con la modernización adecuada para aprovechar estos recursos. Así que todos y todas somos responsables del aprovechamiento de los recursos naturales y hacer el uso correcto. Recuerden, debemos cuidarlos mucho, porque de ello va a depender la vida de nuestras futuras generaciones. En esta ocasión también tenemos la asignación de tareas. Esta tarea ustedes la van a hacer muy bonita en su cuaderno de ciencias naturales. Ahí en el cuaderno de trabajo van a elaborar en su cuaderno de ciencias naturales una lista de consejos que ayudan a ahorrar y reducir el consumo de los siguientes recursos naturales. Por ejemplo, ahí les traigo la primera, van a hacer una lista del ahorro energético. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra casa para ahorrar la energía? Ahorro de agua también, que podemos hacer en nuestra casa para ahorrar el agua. Y otros consejos que ustedes van a escribir acerca de la reducción de la contaminación. ¿Qué podemos hacer nosotros para reducir la contaminación y hacer el uso adecuado de todos esos plásticos que a veces utilizamos cuando compramos algo? Muchas gracias por su atención niños y niñas. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Cuidémonos mucho de esta pandemia. Aprovechemos al máximo el tiempo con nuestra mamá y nuestro papá. Hasta la próxima. ¡Gracias!